Bueno amigos, la semana pasada estuve volando el DJI Mavic Mini, así que veamos las imágenes en Downtown Brooksville. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué te parecieron esas imágenes? Espero que te haya gustado muy bien. Ese drone todavía es uno de los mejores drones que he tenido por ahorita, porque es bien compacto, bien pequeño, que lo puedes llevar a cualquier parte. Si te gustaron las imágenes, déjame saber comentarios de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!